¡Hey G-Bloomers! Es hora de recordar a nuestras parejas de chicas LGBTQ favoritas y analizar acá entre nos qué tan tóxicas o no tóxicas fueron. Yo soy Capi y estoy G-Blooma en español. Villanelle. Tienen potencial para el veneno puro por la naturaleza opuesta de sus respectivos trabajos, pero ¿será que lo suyo fue la incomprendida y romántica complicidad criminal o de plano se les botó la canica con tanta matazón? Contemos en este video los momentos tóxicos y no tóxicos para llegar a una conclusión de esta relación bizarra que pinta más a una obsesión. Una advertencia spoiler es necesaria, así que comencemos. Eve es una investigadora cazada obsesionada con las asesinas seriales con cierta fascinación por lo mórbido, lo cual la hace perfecta para desarrollar un interés por Villanelle y para trabajar en la M.I.P.I., un servicio secreto inglés de investigación de criminales. Y Villanelle es la psicópata sin escrúpulos de raíces rusas que fue entrenada para ser una máquina de matar y trabaja para la asociación criminal conocida como Los 12. ¿A poco no suena un poco como a Death Note, pero en chicas? ¿No? ¿Solo yo? Ok. Primera temporada. Se conocen en el baño de un hospital y sin reconocerse aún, las dos iban tras una chica hiper drogada y única fuente de información acerca de un asesinato cometido por Villanelle. Eve la quería interrogar y Villanelle deshacerse de ella. Villanelle, sin saber qué era Eve, le perdona la vida gracias a su sensual y cautivante melena oscura, pero arrasa con todos los demás presentes. Punto no tóxico por el sincero flechazo de cupido sin violencia. Luego, Constantine, el jefe de Villanelle, le cuenta que hay una tipa investigándola de la MIFI, así que encuentra su foto y ahí surge el enganche definitivo, pues la reconoce por el encuentro del baño en el hospital. De ahí en adelante, Villanelle, por diversión, se dedica a llamar la atención de Eve con algún creativo asesinato esporádico como pasatiempo, aparte de su chamba con Los 12, lo cual le empieza a causar problemas con sus jefes. Villanelle la estalquea, le roba sus cosas y un día le devuelve su maleta con ropa nueva de diseñador y un perfume llamado Villanelle, que tiene una nota que dice lo siento bebé por haber matado a tu amigo. Desde aquí, Eve se toma la cosa personal y de entrada ya la quiere matar con sus propias manos. Punto tóxico por esto. En la siguiente misión, en la que ambas van por este tipo, Villanelle, paseándose por el arco del triunfo a sus compañeros de misión, persigue a su objetivo y ahí sucede el primer acercamiento entre ellas, cuando Eve se baja del carro y regresa para verla con sus propios ojos. Villanelle se apunta a sí misma en la cabeza e Eve le grita para que no lo haga, pero Villanelle se ríe y después le dispara los pies para huir, o sea, la clásica tóxica que le gusta llamar la atención. Punto tóxico por esto. Y piensa sobre esta obsesión que tiene con la güera, así que se pone el perfume y un vestido de los que le mandó en la maleta. Por arte de magia o coincidencia, ella se le aparece para que le diga dónde está Frank. Eve se friquea. Villanelle solo quiere hablar de las cosas tranquilamente y de histeria al mil pasan a cenar y hablar civilizadamente. Punto no tóxico por dialogar, eso denota que si hay interés la una por la otra. Y aunque al final de cuentas los deseos de muerte la una hacia la otra siguen latentes, lo cual da lugar a este clásico momento de tensión sexual. Eve se va en búsqueda de Villanelle dando con su departamento en París, donde llega y no la encuentra, así que destruye todo. Punto tóxico por el berrinche destructivo. Llega a Villanelle e Eve quiere asesinarla, pero la rusa le afirma con toda certeza que no va a disparar. Y tiene razón, Eve admite que la piensa constantemente y se desploma sobre la cama. Ahí tiene un momento de honestidad donde se confiesan sus sentimientos. Punto no tóxico. Pero en el caso de estas dos, entre más cerca se estén, más peligro corren y la que aprovechó el momento vulnerable fue Eve, quien la apuñaló. Punto tóxico por la traición. Aunque luego luego se arrepintió y quiere encontrar algo para sanar su herida. Pero luego Villanelle enojada le dispara y huye, no buena. ¿Ven cómo es casi imposible que haya un momento puramente amoroso entre estas dos? Así finaliza la primera temporada. Segunda temporada. Villanelle se tira frente a un taxi para que este la bote en frente de un hospital. Ahí conoce a un pobre chaval con una vida miserable a quien le confianza que sabe que su novia no la volverá a apuñalar. Porque ahora la conoce mejor que nadie y mejor que incluso ella misma. O sea, solo han platicado un par de veces y ya siente que la puede leer. Típico de lesbiana. Punto tóxico. Eve fue despedida por Frank de la MI5 pero reencontratada por Carolyn en la MI6 para que los ayude a atrapar a Villanelle. Así que investiga un asesinato parecido al de ella pero que cometió otra asesina que bautizan como la asesina fantasma. A Villanelle le retuercen los celos al ver que Eve está investigando a su copycat y como ella y Constantine ya no trabajan para los 12 aunque tienen más tiempo libre para llamar la atención de Eve. Le manda una postal de unos monos colgados que luego representa live action en una vitrina en Amsterdam con un pobre tipo que cuelga y navajea frente a la gente. Punto tóxico al 1000%. Llamar la atención de tu amada de esta manera. Pero Eve no llega a investigar la escena del crimen. En su lugar mandan a otra y Villanelle se encabrona pues piensa que ya no está interesada en ella. Mientras tanto Eve ya ubicó al asesina fantasma. La llevan a interrogación con amenazas y esta le confiesa que le da pavor Villanelle. Así que Eve se le ocurre pedirle a su rusa psicópata favorita que le saque la verdad de esta doña. Poniéndose ella misma como carnada. Pero pasan los días e Eve se desespera. La rusa se la hace de emoción hasta que al fin se aparece lista para su funeral de atuendo apropiado con velo y todo. Eve le dice la verdad es que no me quiero morir y sé que no me matarías. Solo quería llamar tu atención para pedir ayuda. Y después de la broma del supuesto arsénico la cosa se pone cachonda. Villanelle acepta interrogar a su copycat. Encuentran entonces que la fantasma trabaja para Aaron Peele quien tiene un arma secreta de destrucción masiva que en realidad es un super programa omnisciente y eso no es nada nuevo. Después de ajerar a la asesina fantasma Villanelle se enoja porque Eve le agradece más seca y fríamente de lo que esperaba. Se siente usada. Ni un besito para darle las gracias. Nada. Entonces ella se desquita diciéndole a su esposo que Eve la apuñaló y el esposo por supuesto ya no confía en Eve por tener ese Darkseid. Tienen sexo rudo de despedida y la bota sorpresivamente. Dejando a la pobre Eve toda atolondrada. Punto tóxico a la rusa por amarrar navajas. Villanelle acepta otro trabajo de encubierto para acercarse a Freaky Aaron y al revelarse la verdad de Aaron él se pone celoso de Eve y le propone a Villanelle ser la protagonista asesina de sus videos gore para meterle emoción a su vida vacía. Pero Villanelle prefiere quedarse con Eve y matará a Aaron. Pero no se dejen engañar. Villanelle simplemente se niega a perder su juguete favorito. En eso la ex contratista de Villanelle vinculado con Aaron se aparece en el hotel para matar a la güerita pero Eve la defiende del pelonchas con un hachazo por la espalda. Ay no, 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 no. Esto no es romántico. Escapan juntas together a las ruinas. Villanelle anda paranoica así que se saca una pistolita y ahí se da cuenta Eve que Villanelle no necesitaba realmente que la salvaran. Ella estaba incitándola a cometer su primer y brutal asesinato. Punto tóxico por infectarla con su veneno asesino. Eve se encabrona con Villanelle un chingo y la quiere mandar mucho a volar pero la obvia narcisista intenta retenerla con un tú me amas si yo te amo, tú eres mía. Dasha. Punto tóxico. Ah, y para rematar, Villanelle le dispara a Eve. What? Fin de la segunda temporada. Tercera temporada. Y este es un buen momento para que te suscribas al canal. Si te gustó dale like, comparte, eso me ayuda a seguir creando contenido. Conocemos a Dasha, la mentora de Villanelle, una asesina deportista que es gimnasta como fachada. Le promete darle el título de keeper en los doces y se porta bien. Pero Nell, apenas si puede seguir instrucciones como va a poder encargarse de alguien más. Así aparece nuevamente Constantine quien le pone una regañiza y le avisa que Eve sigue viva. Lo cual hace que la sangre le vuelva a correr por las venas y en efecto, Eve sobrevivió al disparo de Villanelle y ahora vive sola, desesperanzada y pobre, sin nadie que la pele trabajando de cocinera. Caroline la contacta una vez más para localizar a Villanelle, ella se hace derrogar pero al final la acepta por supuesto porque pues ya tenían contrato para esta temporada y pues ya. A Villanelle le da la nostalgia en una tienda de peluches con mensajes personalizados y le manda a Eve un debí haberte disparado en la cabeza, seguido de no puedo dejar de pensar en ti. No se dejen engañar por el peluchito cursi, esto es definitivamente punto tóxico. Eve ya está de vuelta al ataque investigando sus asuntos cuando se encuentran en el autobús y Eve y ella con una mezcla de sentimientos encontrados se dejan ir a putazos. Villanelle le dice que no es ella su objetivo e Eve le da un besito raro para recordar los viejos tiempos. Villanelle la deja toda alborotada, se baja y bye. ¿Qué fue eso? Se los damos como encuentro tóxico por alboroto en la vía pública. Y después de un ardo día de trabajo, Eve regresa toda cansada y se encuentra con el peluche que le envió Villanelle con el mensaje grabado y Eve reproduce y reproduce y reproduce cerca de su oído alimentando su obsesión tóxica. Ay, aquí ya perdió el sueño doña Eve. Después de que Helen y Dasha intentaran separar a las tórtolas y que el título de keeper para Villanelle representa las mismas misiones aburridas, la rusa frustradísima se desquita con Dasha dándole un guamazo en la cabeza dejándola muy malherida en el bosque. Luego llega Eve quien remata por ensartar a su ex marido con un trinche y así muere Dasha pero en el hospital. Más adelante las protagonistas se reencuentran en un salón de baile, comienzan a suponer que sería si nosotros no fuéramos asesinas. Podríamos ser tan felices como esos viejitos que bailan cachete a cachete y se para a bailar y aunque las dos tienen pies izquierdos, Villanelle no se raja y bailan bien pegaditas disfrutando de ese único momento de tranquilidad y cariño. Puntote no tóxico por este lindo momento libre de psicopatía. Luego viene la resolución final entre Carolyn, Constantin y Paul, la cual termina con un plomazo así que para espabilarse nuestras protagonistas salen por un respiro al puente. Eve confiesa haber asesinado a Dasha y Villanelle le dice que ella también contribuyó a eso, lo cual en su retorcido pero entendible mundo es algo romántico porque hey, trabajo en equipo, unidos para matar, yay. Pero no es mi video mis cielas, tomen su punto tóxico. Mientras Eve sigue filosofando el qué nos pasó, quiénes somos, a dónde vamos, concluye que cuando piensa en su futuro solo puede ver una y otra vez su rostro. Vamos a agregar esta frase a un combo momento de honestidad emocional y donde en un momento de claridad aceptan que la mejor forma de acabar con eso es alejarse la una de la otra, punto no tóxico. Sin embargo, cuando empiezan a caminar de espaldas para alejarse, no se contuvieron y voltearon a verse la una a la otra, dejándonos en claro que por más que lo intenten, no se dejarán de pensar. Eso suena muy romántico para cualquier pareja normal, pero para ellas no, 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 punto tóxico. Y así finaliza la tercera temporada. Cuarta temporada Comienza la caída en picada. Eve ahora trabaja para el servicio de seguridad privada, vive en un hotel, sigue trincada con los doce y nuevamente su ex jefecita Caroline la vuelve a buscar por tercera vez para encontrar a una persona que está cazando a los miembros de los doce. Eve vuelve a caer redondita. Villanelle, para colmo de los colmos, se hizo religiosa, buscando desesperadamente algo de salvación. Se aparece en el hotel de Eve diciéndole que ya cambió, que ya maduró, que orará por ella, pero Eve no se cree nada porque si realmente hubiera cambiado, pues no estaría ahí. Y zas, chetadón. Esta Eve sí la conoce muy bien. Villanelle regresa a su casa y se encuentra con ella misma disfrazada de Jesus, quien le dice que la guiará a la salvación. Todo el meollo de esta serie está en descubrir quiénes son los doce. De entre ellos, una tal Helen es el punto de contacto entre Eve y Villanelle, e igual que Dasha, entre que se la llevan en paz y entre que se hacen dagas las tres. Pero Eve se pasó de social con Ellen y Villanelle se entera de eso mientras la asesina frente a Eve y después de esto solo hay silencio entre las dos. Villanelle se enteró de que H, o sea Helen, la quería muerta por un mensaje de un tal Gun. Así que como Eve se besuqueó con Helen, la rusa se va a besuquear con el tal Gun. Pero ella es pro los doce y Villanelle está contra ellos. Al darse cuenta de esto, Gun la persigue por el bosque con un machete. En eso llega a tiempo Eve para defender a su güera dándole una batalla campal y algo brutal a la Gun. Punto no tóxico por defender a tu crush con dientes y uñas. Villanelle estaba como siempre disfrutando de la matanza a lo lejos, bien orgullosa de su leona de melena oscura y cuando se reencuentran las enamoradas, Eve le confiesa que la siguió porque quiere estar con ella. Y Villanelle feliz la perdona. Punto no tóxico, al fin empieza a sentirse este romance puro. Ese día se encontraron con una parejita desconocida que les ofreció su casa para pasar la noche. Duermen en una sleeping bag, tienen el heavy gesto de tocarse la espalda y dormir juntas con hartas ganas, le roban la casa rodante a la pareja y escapan al siguiente día. Entonces comienzan su viaje en carretera rumbo a encontrar la reunión secreta de los doce. Y en el transcurso se agarran de la manita y se plantan estos románticos besotes que anhelábamos desde la temporada 1. Punto no tóxico, por el fin vivir su amor en carretera y darnos un beso decente. Llegan al último y oficial punto de reunión de los doce en un crucero y antes de separarse Villanelle jala ahí para darle un apasionado beso de despedida y le pide que distraiga a los invitados en lo que ella va a buscar a los doce. Los encuentra y le da vuelo a Leila Chen en su festín sangriento gozando así como se imaginaba. Después las dos se encuentran encubierta y Villanelle informa misión cumplida. Mató a toditos los doce, se abrazan en un gesto de amor triunfal que merecen un buen punto no tóxico. Pero maldición que les disparan por la espalda a la güerita. Intentan huir saltando al agua pero ahí le siguen disparando a Villanelle mientras la pobre de Eve ve como se la echan al plato. En eso nos damos cuenta que Doña Caroline era la mente maestra de un plan para deshacerse de las dos. Y Eve logra salir a la superficie y dar un grito desgarrador de coraje, nos vamos a negros y fin. Conclusión, ya lo sabíamos, mega tóxica como el arsénico en el té, aunque con algo de mielecita pero es mortal de todas formas. Hasta ellas lo sabían, sin embargo se dejaron ir como hilo de media. Esta serie me recuerda lo cansado que es ser lesbiana y ver cuatro temporadas por unos cuantos besos. Gracias por ver este video, si te gustó déjame tu like. ¿Qué otra parejita te gustaría ver en esta sección del canal? Suscríbete, eso me ayuda para seguir creando contenido. Vamos por los 100 mil suscriptores, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.